¿Cómo están amigos? El tema hoy es encofrado de columna 2D2. Vamos a ver instalaciones, vaciado, instalaciones eléctricas o hidráulicas, vaciado, compactación, desencofrado y curado. Este tema viene del video anterior, del tema anterior, que se llama en este mismo canal, encofrado de columnas 1D2. Aquí les dejo la tarjeta para que lo vean y después pueden continuar con este. Les pido el favor de que me tengan un poquito de paciencia, ya que en estos días no he podido enviarles los temas los lunes y los jueves como estábamos acostumbrados por falta de tiempo. En cuanto a las instalaciones en las columnas, aquí tenemos una sección de una columna, o sea un corte con su formaleta. Y decimos que no debemos pasar las instalaciones sanitarias a lo largo de la columna, ya que le quita sección. Y por lo tanto le va a quitar resistencia, porque si esto va a ser tubería, toda esta parte no va a tener el concreto que tiene calculada la columna y por lo tanto no va a tener la misma resistencia. Cuando son instalaciones eléctricas, puede ser una caja de interruptores o una toma digamos, debemos fijarla en el encofrado, una madera, o también se puede fijar en la varilla. Lo único es que debemos fijarlo bien, de tal manera que no se vaya a caer, o que quede bien asegurado, que no se vaya a mover, de pronto que se vaya a soltar en el vaciado. Entonces debe quedar bien firme. En caso de que necesitemos colocar una puerta metálica, o de pronto una reja, entonces vamos a dejar una plancha metálica amarrada a la canasta. La vamos a amarrar, mas no se suelda, no se desolda. Y cuando ya esté fundida la columna, ya esté desencofrado y vayamos a instalar la reja, ahí sí lo podemos soldar, la podemos soldar a la plancha. En cuanto al vaciado de la columna, el concreto se puede mezclar a mano o también se puede mezclar a máquina o con mezcladora. La cual queda mejor con la mezcladora de mejor calidad y por lo tanto va a tener una mejor resistencia la columna. En la mezcladora lo preparamos vertiendo primero el agua antes del cemento, antes de echarle el cemento, echarle los agregados y dejando unos dos minutos que bata primero con el agua. Para vaciar el concreto, primero humedecemos las tablas, hacemos el vaciado que debe ser continuo hasta terminar de llenar toda la formaleta. Cuando vamos a transportar el concreto en carretillas, debe ser completamente limpia las carretillas para no contaminar la mezcla y hacerlo lo más rápido posible, sin perder tiempo, de tal forma que no se vaya a endurecer el concreto, porque si se endurece, después ya no lo podemos utilizar, no se puede reutilizar y tampoco podemos echarle agua al cemento endurecido, porque ya no nos va a servir. La compactación, entonces podemos vibrar o compactar con un vibrador, que queda mejor con un vibrador, porque le da mayor resistencia a la columna. También se puede, con una varilla de construcción, se chusa y se va vaciando el concreto por capas y vamos compactando, ya sea con el vibrador o con la varilla, por capas, hasta terminar la columna. Además también, con un chapulín o un martillo de caucho, un chapulín que llaman, vamos a golpear las paredes del encofrado, de tal manera que el concreto vaya bajando, si se vaya compactando, elimine los espacios vacíos, las burbujas de aire y así le va a dar también más resistencia a la columna. Después de vaciar el concreto, vamos a verificar que esté bien plomado, bien plomada la columna, bien plomado el encofrado. La plomada siempre permanecerá colocada en todo el tiempo del vaciado, para mantener un buen control de la verticalidad del encofrado y por lo tanto de la columna. En cuanto al desencofrado, al día siguiente se puede desencofrar la columna, pero antes de desencofrar debemos verificar que esté bien plomada la formaleta, utilizando la plomada. Siempre debemos tener en cuenta la verticalidad de la columna. La revisamos por todos lados, después de desencofrado, la revisamos por todos lados, a ver si tiene alguna parte donde esté abierta la columna, de pronto el acero se vea porque no quedó bien cubierto y todas estas cosas se deben corregir. Se limpia con agua, se rellena con mortero, dejándolo bien acabada la columna. Después de desencofrar, debemos dejar la formaleta completamente limpia, también el sitio de trabajo completamente limpio y aseado, que esté completamente ventilado y en buen estado el material del encofrado, porque lo podemos utilizar más adelante para otras columnas y así también abaratar los costos de la construcción. Cuando una columna queda colindante en una casa vecina, ya sea junto a un muro o junto a una columna, entonces vamos a colocar un aislante para que nos dé un espacio prudente entre las dos casas, para separarlas y para que trabajen estructuralmente independientes en caso de que de pronto haya un movimiento de suelos y por lo tanto la columna no se mueva, se mueva de manera independiente cada una, sin chocar y que no afecte la casa del lado ni la casa de nosotros. Gracias. Gracias.